hola necesidades bienvenidos a un nuevo vídeo de identity y hoy vamos a estar jugando con uno de los hunters no voy a decir que es un hunter malo porque de hecho es un hunter que puede ser muy bueno si lo tienes mucha práctica y de hecho es muy rápido con sus ataques y lo sabes manejar de una manera correcta pero vamos a estar jugando con el under y por ser el under más que nada es olvidado es un punter muy 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 olvidado por mitis ya que este hunter si se fijan no tiene la verdad es que no tiene es de rango a y yo digo que va para casa de rango a más que esta creo tiene una s que fue la que le dieron cuando salió y de hecho se puede comprar que se puede comprar en la tienda bueno creo no me acuerdo y y con nada de hecho ni siquiera tiene que hacer skins rango veros de las cines y contadas y pues de hecho nunca se le ha hecho una mejora ni una peor ahí está el terror shock pero pues bueno nosotros sabemos todos el tema de este hunter y supongo que por eso no le hacen caso aunque qué culpa tiene pero a final de cuentas ya es parte de y creo que no le vendría mal nada nada malo un poquito de uso debería pero bueno no sé muy bien manejar el cómo se llama el dash entonces me gusta la modalidad de juego de un death pero también al mismo tiempo me desespera porque es como que te ruchan muy rápido y aunque él diga bueno en sus en sus cosas diga que que mueren más rápido los surf porque en la silla de clase tirados y que ellos tiempo ahí está que en la silla esos mentiras y todos ya que normalmente suelen rechazarle muy rápida menos de que sea muy muy bueno y tira a los personajes muy rápido por ahí te la paso pero el bateador espero no batallar tanto con el bateador que bueno de hecho no batallamos no sé por qué no batallé pero pues ya y quedó de que mira a ver al otro porque seguramente están levantando o algo así ahorita ya tenemos pues de hecho tres máquinas faltarían dos espero que el bateador se quede y tira un rato en lo que espera que alguien lo vaya a rescatar como un death no lo uso mucho le pienso bastante al momento de usar su lo que es el dash porque a veces pareciera que puedo golpearlos pero me da mucho miedo miren como aquí le iba a pensar y si lo hice y si lo alcancé a golpear nada más que normalmente este juntos te mueves un poco hacia los lados como que lo puedes esquivar muy fácil ya que él como que se va así un derechito no es como que le puedas dar como una vueltecita un movimiento como el night watch y todos esos ahí está la ventaja es que creo que aquí anda este cómo se llama como que me iba a aventar dije me aventaré pero le pensé y no y es que tiene un dash que cuando está como sobrecargado puede hacer un golpe hacia adelante pero necesita hacerlo muy correcto es como para que lo des así paz pero les digo o sea también tiene este golpe que puede hacerlo entre zonas como para hacerlos volar y como tengan un estómago ya que si lo tiene sobrecargado creo que causa daño pero es que si es como para gente que les sepase ok le veo al forward que de hecho trae la esquina está que todos ahí critican que critican que todos alaban ahí en el directo más bien a los directos a ver déjenme acabar con este falta una máquina y aunque la cosa ya podría ser empate este junto a la cual es que él recibió por así decirlo un buff una mejora o como ustedes lo quieran ver que realmente no le hallo mucho de utilidad y es que hace no mucho le hicieron que él pueda mover lo que es la trampilla cuando él la ve la puede ni siquiera se la pueda mover instantáneamente pero se puede quitarla del lugar para evitar que se vayan ya que este junter a pesar de que no tiene lo que puede ser más fácil ya no sirve words también tiene otra de ventaja bien maciza y es que ellos se pueden pueden ir arrastrándose así los tiras al final estén los cuatro así cerca de la puerta ellos pueden irse arrastrando siempre cuando lleguen incluso por la trampilla también se pueden ir y todo eso entonces no es para todos en cuestión de que te va a sacar unas ganitas y no eres muy de soportar porque por ejemplo aquí está este chico pero si lo tiró cerca de la puerta ya ni siquiera lo he tirado o aquí estuviera lo que es el duvión pues ya se hubiera se hubiera podido escapar miren aquí está la puerta ya la tiene abierta la sacerdotisa si es cierto que empieza a morirse un poco más rápido cuando ya es el final pero hay unos ya estamos nos tocó la fábrica de armas el undead a pesar de que no tiene muchos skin tiene solamente esta que es rango a déjenme decirles que yo tuve suerte de que me saliera con un skin de crossover de te promes of neverland que ahora se llama un skin de que son este para todo algo así no me acuerdo bien pero miren es que depende con quién te enfrentes porque este sí me da vueltas no y pues te digo que es una skin de ese crossover la verdad desde que salió me gustó bastante concentrame me gustó bastante muy bonita la verdad es que sí me acuerdo que cuando salió yo decía que me salga que me salga que me salga que me salga que ya la quiero yo la quiero y pues bueno al final si me salió junto con la de peter que es la del fotógrafo no si lo han visto en que salís y eso pues con esa pero si fuiste parte de ese que usó y te salió déjame decirte que tienes una skin super bonita bueno a mí les digo que me encanta esta skin no sé por qué tiene algo que me gusta mucho no sé si no los colores aparte de la espada que trae detrás en la espalda está genial y todo eso pues no le pegó marta no le pego y no le pego que procede qué fuerte no creo que se quede aquí así que déjenme venir por este lado ahora sí ya perdimos bastante tiempo en este momento bastante tiempo entonces tienen una mecánica en su equipo por lo cual no le pegué porque usó su balón pero ya desperdicié también lo que es el blink les digo tiene una mecánica entonces pues que les puedo decir entonces creo que ahorita que hay 3 o 4 máquinas de trancarnos 2 ahora estamos en problemas creo apenas lo tiramos no he golpeado pues nada más que a este y eso es un problema dejen ver si está alguien por acá pues nadie es que pensé que a lo mejor lo iba a levantar alguien de este lado pero no y de hecho creo que ya se tardaron un poco en terminar las máquinas sinceramente creo que ya se tardaron bastantito no es por nada pero bueno esperemos que esto no salga tan normal como pensaba que si le puedo pegar a uno de los dos pues creo que va a ser la doctora ahí está le dio lo cual está bien porque ella no se va a poder curar aparte de que va a caer o sea ya sería como pues ya sería como un tentón no por así decirlo es la ventaja de este Hunter logo ya sería como si lo hubiera sentado a ambos una vez bueno esta ya sería la segunda y espero poder golpearlo a mí ahí está y solamente quedaría lo que es la la mecánica y el noventa no sé dónde esté pero me faltan dos máquinas ahora estoy sintiendo la presioncitos en esta en esta no es como el atray de hecho lo malo es que si hay un decoder si se dedican a decodificar yo les puedo recomendar algo ahí está llegamos les puedo recomendar algo y es que bueno desde mi punto de vista creo que el Undead más que más que intentar quitearlo molestarlo yo creo que lo que debe hacer el equipo pues que si tiran a uno intentar yo creo que no lo levanten no pasa nada si se levanta el solo pero si hay que intentar más que nada ruchearlo al Undead si le ruchean no les digo no puede hacer nada me hace que al final el Undead sea muy bueno y la recupere porque hay Undead que son muy buenos si recuperan la partida aunque no lo crean se lo fue al delantero porque a mi ya me ha pasado que yo le ruche el de ruche le he acticiado bastante luego en lugares muy pequeños o así cerrados pero al final activan la máquina y terminamos pues si terminamos perdiendo o a veces empatando aquí tiramos a la América que sería su segunda caída y quedaría lo que es el novelista y la mecánica pero el chiste es donde quedaron creo que aquí está alguien si es la mecánica creo que a lo mejor es un nivel que te va a pegar verdad que te hacía la aterroshock ahí en pan en el aventón por allá quedaba bien aventada ¿no? se me acabaría el muñeco a lo mejor hicimos pues a ver déjenme ver porque la mecánica ya se vaya a levantar siento que ya está o sea nada pues de cuando ya es como que están esperando un golpe para para activar lo que es la la ¿cómo se llama? la puerta pero el chiste es ¿de dónde viene? yo me pareció ver bueno me pareció que salió la orejita de que iba a salir venía alguien pero nada más ¿no? y la mecánica tampoco nada que se muere así que le voy a dar chance de que la levante no 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 valió que valió que son necesito pues si se levantó pero ¿qué te digo marco? ay será que le voy a pegar pero sí ahí está perfecto y no creo que llegue a esa puerta la mecánica yo creo que van a ir hacia el otro lado siento yo que van a ir hacia el otro lado lo malo es que no tengo para cambiar para el teleport así que la veo difícil llegar hasta allá la veo difícil la veo difícil pero no ya no llego ya no llego así que muy buenas espero que les haya gustado estas partidas con el Undead déjame un mensaje que te ha parecido esta partida te gustaría ver más partidas con este Hunter y pues dancitos aunque lo estire aquí aquí es donde les digo aunque yo les pegué ya no puedo hacer nada o sea le déle y se va a ir se van a ir o sea se va a arrastrar y no hay como no hay como una forma de evitar que se vaya o algo entonces pues ya son miren ahí está pero que va a terminar yendo no se va a alcanzar a desangrar pues nada espero que tengan un bonito día cuídense mucho tomen agüita y nos vemos en el próximo gameplay de Identity mucha gente que se queda un montón todo tóxico el morriado bye bye